Erwin Schrödinger fue un físico y filósofo austríaco naturalizado irlandés que realizó importantes contribuciones en los campos de la mecánica cuántica y la termodinámica. Recibió el premio Nobel en física en 1933 por haber desarrollado la ecuación de Schrödinger, compartido con Paul Dirac. Tras mantener una larga correspondencia con Albert Einstein, propuso el experimento mental del gato de Schrödinger, que mostraba las paradojas e interrogantes a los que abocaba la física cuántica. La naturaleza del proceso sigue siendo una incógnita que ha dado lugar a distintas interpretaciones de carácter especulativo. Un cráter lunar y un asteroide llevan su nombre.